Bajo una torrencial lluvia a ratos, el Deportivo Zono Atlético enfrentó al Real Puerto Varas, al que venció por tres goles a uno, en el marco del Campeonato Regional de Clubes Campeones de la Región de los Lagos, instalado ya en cuartos de final. Los Osolinos jugaron un buen partido en el Rubén Marco Peralta y anotaron los goles a través de Marcos Barrientos, Jorge Cifuente y Darío Buenumil, mientras que el descuento de los puertobarinos fue a través de Darío Garcés. Se complicó, ellos entraron muy bien, entraron con todo, entraron los fuerzas opción, y por ahí nosotros nos vimos un poco más relajados, pero gracias a Dios se nos dio el tercer gol y sacaron el partido adelante, que es lo positivo, que se ganó. El equipo que dirige Luis Alejandro Barrientos en los Zonatletico ha realizado un buen Campeonato Regional y sus jugadores están optimistas de seguir avanzando y ser campeones. El objetivo nosotros lo tenemos claro, que es llegar a ser campeones de este Campeonato Regional 2017 y para eso tenemos plantel, tenemos un buen cuerpo técnico que está haciendo las cosas bien, de forma seria y con una constancia y un compromiso de todos los jugadores. Una de las figuras de Zonatletico es su arquero, Hugo Manríquez, quien se ha convertido en una pieza fundamental para obtener buenos resultados en el Campeonato Regional de Clubes de la ANFA, Región de los Lagos. Es un partido trabado, pegaba a ganar todo ello, pero gracias a Dios salieron los goles y fue claro que los resultados son los tres puntos positivos y sabiendo que Cumei perdió de local. Ozone Atlético espera de local el próximo fin de semana al Deportivo Cumei de Purrán, que mientras que Real Puerto Varas jugará con Seminario de Ancud. Otro favorito para ganar el Campeonato Regional de Clubes del Fútbol Amateur es la Región de los Lagos. ¡Gracias!